Se realiza el 36º Congreso Nacional de Control Biológico en la ciudad de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de promover y divulgar la información científica sobre el control biológico de plagas en la producción de alimentos, así como implementar técnicas para el control de las mismas, realizar un análisis sobre las afectaciones y posibles soluciones, contribuir a la producción sana en un futuro con calidad y menos contaminantes. En particular, es un orgullo promover el desarrollo del estudio e investigación del control biológico de plagas, para favorecer el diálogo de especialistas y la motivación para nuevos investigadores y sobre todo la divulgación del conocimiento. La Sociedad Mexicana de Control Biológico y el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR Unidad de Oaxaca, trabajarán en temas como crías masivas y control de calidad, ecología y comportamiento, liberación y evaluación, biotecnología e ingeniería genética, control biológico de maleza, entre otros, a fin de que contribuyan a incrementar nuestro conocimiento y entendimiento de la importancia del uso de organismos para el manejo de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. El control biológico contribuye con sus propuestas a la remediación parcial o total de algunos de los problemas que han llevado a nuestro planeta a resentir los embates de ese desarrollo irracional de los últimos años, que nos han llevado al borde de una crisis. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.